En el camino que hacemos todos en la vida, vamos a encontrar gente que favorezca nuestra evolución, que nos ayude a reencontrarnos con nuestra verdadera esencia, que es amor o que es la energía del amor o la conciencia universal. Vamos a encontrar gente que nos va a poner solo rocas en el camino para que nos tropecemos. Nada es personal, eso tampoco es que es algo personal contra nosotros, aunque todo nos parece indicar que es personal, que alguien nos odia, nos tiene envidia, nos desea lo mejor o cosas así de feas. En realidad nada es personal, tiene que ver con el propio proceso de la persona, tiene que ver con el cómo la persona está consigo mismo. La persona es feliz, vibra en el amor, no tiene ni tiempo ni ganas de joder la vida de nadie, ni siquiera del que se podría considerar su peor enemigo o su peor enemiga. Porque el que es feliz no tiene tiempo ni energía para gastar en algo que no te aporta bienestar, que no te aporta buena vibra, que no te aporta evolución, que no te aporta aprendizaje. El que es feliz llegó a ser feliz porque hizo determinados aprendizajes, ¿cómo cuáles, Rodrigo? Bueno, como el aprendizaje del perdón, del soltar, del sacar de la mente a alguien que de pronto, bueno, no te hace bien o no te ama o la relación no ha terminado de una manera favorable, o las personas que se han cruzado por la vida del que ha logrado aprender y es feliz, esas personas, puede ser que hayan intentado y hayan herido a la persona, pero la persona que logró la felicidad aprendió a perdonar, aprendió a fluir, a no quedarse estancado en cada nivel. Porque vas a ver que en la vida, en el camino, alguien te va a poner piedras. Si tú quedas atrapado y te bloqueas, se va a bloquear tu energía, tu mente, tus emociones, no vas a poder avanzar, vas a quedar bloqueado porque alguien te hirió. Y de esa gente yo veo todos los días en mi trabajo, o sea, todos los días alguien aparece diciendo, Rodrigo, no puedo sacar de la mente a tal o cual persona que me lastimó, que se burla de mí, que lo publica en las redes sociales, que aparece con su nueva pareja, que me rechaza, que dice las peores cosas de mí. ¿Eso es personal? No, no es personal. Si la persona estuviera feliz y en plenitud y con una energía de amor muy consciente, no estaría haciendo eso. Ahora, ¿qué pasa que tú has quedado estancado, que tú has quedado bloqueado sin poder avanzar? ¿Qué pasa contigo que tú no puedes perdonar, que tú no puedes soltar? Porque esta clase de procesos, cuando uno queda atrapado en un bloqueo, todos en la vida hemos estado atrapados en bloqueos y quizá volveremos a estar, porque son aprendizajes que a veces requieren, varias veces quedar atrapado en la situación o atrapada en la situación, hasta uno hacer un aprendizaje bien profundo. A veces aprendemos las cosas de manera superficial. Cuando estamos en ese proceso donde estamos bloqueados y no podemos salir, es como que no podemos pensar las cosas con claridad y creemos que el problema es el otro. Si el otro sufre, si el otro paga, si el otro hace lo que nosotros deseamos, si al otro le va mal, al que me desea el mal le va mal, creemos que vamos a conseguir la solución. La solución para estar bien, para ser felices y no hay nada más inexacto que eso y eso es producto de ver las cosas de una manera completamente desequilibrada. Desequilibrado uno está cuando ve las cosas así. Para solucionar el problema, cuando uno está bloqueado, se empieza por dentro, por dentro de uno mismo, porque uno ve afuera lo que proyecta por dentro. Esto no quiere decir que tú seas culpable, no. No, sino que esa persona que te pone estas piedras en el camino, que te busca herir, que te busca lastimar, que no tiene las mejores intenciones, y te duele a ti, es un espejo, te está mostrando lo que tú debes sanar dentro tuyo. ¿Qué debes sanar en este tipo de caso? El perdón. El soltar. El aprender a estar en paz con los pensamientos, que en definitiva eso es purificar la mente, el aprendizaje de purificar la mente, que es muy difícil. Es muy difícil porque nos cuesta, porque la mente todo el tiempo nos bombardea con pensamientos, con recuerdos del pasado, cuando de pronto estábamos bien con esa persona. De pronto la mente nos empieza a recordar que esa persona a la cual le dimos nuestro amor, nuestro cariño, nuestra amistad, lo que fuere, porque no estoy hablando solo de relaciones de amor, estoy hablando también de amistad, de compañerismo, de una sociedad de comercio, de negocios. La cuestión es que esa persona de pronto nos empezó a hacer daño. Entonces la mente nos recuerda a eso. Y como nos recuerda a eso, nosotros nos aferramos a ese pensamiento que aparece y creamos emociones y empezamos a hacer suposiciones y a entretejer historias. Si esto hubiera sido de esta manera, si hubiera sido de otra, empezamos a especular sobre el pasado, cosa que en realidad es ridícula porque el pasado no puede ser cambiado. El pasado es lo que es. Solamente podemos trabajar en el tiempo presente. ¿En qué podemos trabajar en el tiempo presente cuando pasa esto? En uno mismo. En no adherirse a cada pensamiento que surge de la mente, porque tú no eres los pensamientos de tu mente. ¿Qué quiero decir con esto? Que de manera automática la mente va a presentar pensamientos, recuerdos, imágenes, como en una pantalla. Como en una pantalla de televisión o de YouTube. Y tú vas a ver esos pensamientos, esos recuerdos, esas imágenes, y a partir de lo que ves, que simplemente son imágenes, recuerdo, tú vas a empezar a aferrarte y vas a construir tu realidad por esas imágenes. Entonces vas a crear un montón de emociones negativas, de rencor, de odio, de tristeza. ¿Cómo puede ser? Me traicionó. Entonces te sientes mal, te sientes quizá culpable, la culpa te lleva a la depresión, a castigarte. De pronto reaccionas y sigue apareciendo el pensamiento donde la persona te jode la vida, los recuerdos donde aparece la persona jodiéndote la vida y ahí te enojas. Y sube tu energía por el enojo hasta el techo y ahí quieres castigar a la persona y ahí te olvidas que hace un rato te culpabas a ti, te entristeciste y te empezaste a deprimir. Y ahí buscas a la persona para lastimarla, para joderla, le devuélvese ojo por ojo, diente por diente. Y luego de ese proceso caes aplastado. Y ahí aparecen los pensamientos que tienen que ver con que nadie te va a querer, cómo es posible a esta persona le diste amor, se comportó mal contigo, quizá tú no vales, tú no sirves, tú no vas a conectar con el amor y ahí viene la tristeza. Entonces si no aprendemos a purificar la mente, que es no creernos que son una verdad absoluta todos los pensamientos que aparecen en la mente, sino que es parte del movimiento automático que tiene la mente. Mire, esto es fácil de entender y quizá es más difícil llevarlo a la práctica, pero usted intente pasar cinco minutos sin pensamiento, no va a poder ser. En todo caso se requiere una práctica de muchos años para que no haya pensamiento. Más bien hay que aprender a estar en paz con los pensamientos, con los recuerdos, con las imágenes de la mente, sin aferrarse o aferrarse lo menos posible. Esto es el trabajo de purificación para mí y esto va a generar un impacto inmediato en la energía. Cuando a la mente le falta trabajo de purificación y tú vas a una persona que trabaja la energía, si la persona te ayuda a equilibrar la energía, por supuesto que esto va a ayudar en la purificación de la mente, pero que la mente tuya se purifique y se limpie y se limpie tu energía solo depende de ti. No depende del yaman, del brujo, del maestro de Reiki, del curador pránico, del sanador con las manos, del huesero, depende de ti. O sea, a ti te pueden ayudar los ángeles, los dioses, las entidades de cualquier espiritualidad o religión, pero eres tú el que tiene que hacer el proceso de purificación de la mente, que es aprender a estar en paz con los pensamientos que a veces son muy incómodos. A veces uno sin querer se encuentra pensando en alguien que hace tantos años te dijo algo desagradable y uno empieza a pensar y queda absorto en ese pensamiento y empieza a desarrollar emociones negativas y de pronto uno dice, pero ¿qué estoy haciendo? Si esto es ridículo no tiene sentido. Es que si es así no tiene sentido. La mente va a presentar pensamiento, algún pensamiento agradable, placentero, positivo, luminoso y pensamiento oscuro, tóxico, egoísta, narcisista, etc. Es parte de la experiencia humana. La mente que nos toca purificar la recibimos por karma. Karma no es castigo, karma es aprendizaje. Nos tocó una mente, una historia emocional, un rollo pesado, jodido, con ancestros que han tenido historias pesadas y nosotros hemos resonado con esas historias oscuras y repetimos errores que se han repetido en el linaje de nuestra familia, en el linaje de nuestras mujeres, madre, abuela, tía, bisabuela, o padre, tío, abuelo, bisabuelo. Estamos repitiendo un linaje masculino, femenino, del arquetipo masculino, del arquetipo femenino. ¿No estamos repitiendo eso? Bueno, eso es un karma. Karma es aprendizaje, es la posibilidad en este momento de tu vida de sanarte, de aprender y de sanar en todo caso a todo tu linaje y a todos los que vienen por delante. Porque si tú sigues reproduciendo los mismos errores históricos que han cometido tus ancestros, supongamos tu padre y tu abuelo y tu bisabuelo, si tú no aprendes, eso lo va a recibir tu hijo, lo va a recibir tu nieto en 10 años, 20, 30, 40, y van a estar frente a la misma situación. Por supuesto que hay karmas familiares, hay karmas comunitarios, hay karma a nivel país y tenemos un karma como especie, ¿no? La especie humana genera karma. En realidad karma no es ni bueno ni malo, son los aprendizajes que nosotros atraemos a nuestra vida, son la consecuencia de nuestra vibración, nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de amor. ¿Qué pasa que hay tantas guerras, que hay tanta violencia entre nosotros los seres humanos? Bueno, es que nosotros lo estamos creando, nosotros somos los creadores de nuestra realidad. No me quiero desenfocar mucho del tema. Vuelvo a la persona que está bloqueada y que quiere sanar y quiere estar bien y no quiere quedar atrapada en un bloqueo mental, emocional y energético. Dos cosas le diría a la persona cuando está acá. Nosotros somos seres de luz. Sé que suena una frase muy común que dicen las personas de la autoayuda, pero es que es así, nosotros somos seres de amor, seres de luz o de energía de amor. Quizá lo hemos olvidado eso. Por nuestro ego, por nuestra historia, porque nos apegamos a los pensamientos de la mente, porque estamos bloqueados, porque estamos bajos de energía. Nos olvidamos de eso. Nosotros tenemos todo el poder para sanar. Ahora, para sanar, la clave es qué cosa tenemos que aprender. Yo hago cualquier cosa. Por aprender, Rodrigo, y por salir de este problema, menos perdonar. Entonces no vas a salir. ¿Saben la cantidad de veces que yo escucho esto? Cualquier cosa menos perdonar a mi ex. Bueno, entonces va a seguir ocurriendo lo mismo. Ah, entonces no. Entonces, ¿cómo salgo de esto? No, no se sale de esto, del bloqueo, si uno no aprende el perdón. Ahora, el perdón requiere un tiempo. No se puede perdonar de la noche a la mañana, así como no se deja de amar de la noche a la mañana. Entonces hay que entender que uno es energía de amor, que uno es luz, que uno tiene la medicina interna, que uno tiene la capacidad de sanar, si se conecta, y acá está la clave, si se conecta con el aprendizaje adecuado. El aprendizaje a veces es soltar, es purificar la mente, es qué te está diciendo el universo con todo esto desagradable que sucedió. Es tomar a la persona que te lastimó, no como alguien que a propósito te hizo todo, sino que no ha sido nada personal. La persona te ha hecho daño tiene que ver con su propio nivel de conciencia. No puede hacer más que daño a las personas. Porque hay seres humanos que no saben dar amor, ni amor de amistad, ni amor de pareja, ni amor de compañero, ni respeto como compañero de trabajo. Simplemente se comporta de una manera violenta, egoísta. Son personas muy vulnerables, muy duales. No saben amar, pasan de amar a odiar, de odiar a amar. Y este tipo de personas solo puede dar golpe en la vida. Hay gente que solo sabe dar golpe y no sabe dar amor. Hay gente que no sabe pedir perdón. Bueno, ¿cuál es el aprendizaje que usted tiene que hacer? ¿Cuál es su karma? Identifíquelo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los dos pasos o tres que hay que dar para despertar la medicina interna? O reconocer que uno es energía de amor, que es energía de luz y que tiene que avanzar. Y que no tiene que quedar más bloqueado en esta parte del camino porque hubo un desengaño, una desilusión, una situación de traición. O la vida no es lo que tú quieres. O millones de posibilidades de cosas que nos pueden sumir en un estado de bloqueo. Siguiente cosa, cuando uno se bloquea, se afecta todo. Se afecta la mente, las emociones, la visión que tenemos sobre la situación. Vemos todo oscuro, vemos todo negativo. Se afecta nuestra energía, se afecta y se enferma nuestro cuerpo físico. Y de ahí muchas personas desarrollan enfermedades. Porque las enfermedades físicas no solo son cuestiones de genética y cuestiones que tendrá estudiada la medicina. sino que también es producida, al menos para mí, por nuestras emociones tóxicas, por nuestros desequilibrios energéticos, por nuestros bloqueos, por no aprender determinados karmas. Entonces nos atraemos situaciones no como un castigo, sino que atraemos estancamiento. Y el estancamiento nos puede enfermar el cuerpo. Lo que pido es que siempre alguien que, si enferma su cuerpo, por supuesto que lo primero que hay que hacer es ir al médico. Porque las personas que solemos hablar de esto, tenemos que ser claros en ese mensaje, que siempre hay que ir al médico. Yo tuve cáncer en el año 1989, estamos en el 2020 en este momento, mayo del 2020. Todavía yo sigo acá, todavía no me morí, como alguno de los médicos que me atendió creía. No me morí. Pero estudiarme, ir purificándome a mí mismo, mejorando como ser humano, me ha hecho comprender. O por lo menos yo le he dado ese sentido al cáncer que atravesó mi vida. Le he dado el sentido de aprendizaje. Ahora yo entiendo con más profundidad por qué me pasó lo que me pasó. Cuando sobreviene la enfermedad, de la noche a la mañana tu cuerpo al parecer se enferma, que es un proceso mucho más largo. Pero de la noche a la mañana tú notas que tu cuerpo no es el mismo, que se enfermó, que algo pasó. Eso tiene que ver con aprendizajes kármicos que a veces no hacemos. Porque yo entiendo, el virus este de la pandemia le puede tocar a cualquiera. Pero si tú estás hundido en el rencor, en el deseo de castigo, que no te amas, que te odias a ti mismo, que sientes que no te va a pasar nada bueno en la vida, con eso vas a multiplicar el efecto de cualquier virus. De cualquier virus, es más, te va a dar una gripa común y te va a tirar en la cama 15 días. Porque con las emociones movemos energías y subimos el sistema de defensas del cuerpo o lo bajamos. Si tú no te amas, eso va a alterar las defensas. Si tú no te amas, ¿por qué tu cuerpo tendría que tener las defensas altas? Más bien, tu cuerpo empieza a sintonizar o sintoniza con lo que tú sientes, con lo que tú te programas, con cómo tú estás vibrando. ¿En qué nivel de conciencia estás vibrando? Si tú no te amas, estás vibrando en un nivel de conciencia bajo y estás transmitiéndole eso al cuerpo físico. Lo que pasa es que a veces cuando una persona es muy joven, el cuerpo es fuerte. Porque por naturaleza el cuerpo es fuerte y la persona mantiene un balance. Porque su mente va para atrás, está negativa, la energía no es muy buena, muchos cambios energéticos, pero el cuerpo es fuerte. Es de una persona, supongamos, de 25 años, que hace ejercicio, que come saludablemente, pero no se ama. Se puede generar un balance, pero a medida que pasan los años, esa misma persona, el cuerpo envejece, los órganos envejecen. Quizá no se cuida tanto, esa persona tiene más tendencia a enfermar o la defensa a bajar. Y además, tantos años de no amarse provocan o dejan consecuencias o generan determinados karmas. Ahora, ¿esto pasa para castigar al ser humano o nosotros nos castigamos a nosotros mismos? Esto pasa por aprendizajes. Lo que sucede es que a veces los aprendizajes son tan dolorosos y parecen tan difíciles de entender. Porque la verdad es que nos podemos provocar la muerte o una vida muy infeliz. Y sin embargo decimos, ¿pero cómo es posible que nos esté pasando algo así? Y decimos, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Esto pasa en las películas, en la televisión, en YouTube, en algunos videos que muestran de gente que está al otro lado del mundo que le pasa cosas malas. Pero las cosas malas nos pasan a nosotros. Entonces, frente a algo malo que te pasa, ¿cómo vos activás esa energía interior, esa energía de amor, ese amor, esa conciencia divina, que es la naturaleza de todos nosotros? Lo que pasa es que cuando llegamos a este plano, a este mundo, nos dan un cuerpo, nos da el universo, ¿no? Nos da el Tao, el universo, el Padre Dios, la Madre Diosa. Como usted le quiera decir, tenemos un cuerpo, tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo físico, una historia, un rollo, y llegamos al mundo en determinada familia, con determinada madre, determinado padre. Traemos historias karmáticas, resonancias karmáticas de otra vida. Y nos identificamos con todo eso y perdemos la noción que somos energía, que somos amor, que somos esa conciencia divina. Y nos olvidamos, porque esa es parte del juego de la vida, que olvidamos nuestra esencia, y a medida que nos vamos purificando, y yo no estoy diciendo que yo haya llegado a algún tipo de iluminación o algo así, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que a medida que nos purificamos, vamos a tener una entera conciencia de que somos luz, de que somos energía de amor, y que la medicina está dentro de nuestro, y que toda la magia está dentro de nuestro, porque todo el universo está dentro de nuestro. Entonces, en mi mirada de la magia y de la alquimia, la magia y la alquimia empiezan por uno mismo, para luego ir afuera, porque el afuera es simplemente un reflejo del adentro. Cuando uno es más elemental y es más básico, empieza siempre por el afuera, como un primer abordaje de cómo curarse, cómo sanar, cómo estar bien, eso es muy común. Empezamos queriendo que las cosas sean de una determinada manera afuera. Después vamos haciendo el aprendizaje hacia adentro, y después nos damos cuenta que todo es adentro, que no hay ni adentro ni afuera en todo caso. Que somos energía, que todo es posible. Pero ese que todo es posible no significa que si logramos cierta purificación vamos a buscar objetivos y vamos a perseguir deseos egoístas, como nos pasa a la gran mayoría de las personas que estamos corriendo tras deseos que son del ego. ¿Está mal? No, no está mal. Es una instancia de experiencia. Es experimentar un poco, tener un ego, tener un cuerpo, deseos. Es parte del juego de la vida. Entonces, en la vida va a encontrar, volviendo un poco a lo que dije antes, va a encontrar gente que facilite el proceso de purificación de la mente y va a ver gente que joda, que le ponga piedras en el camino, pero que también eso va a servir para hacer un aprendizaje. Por lo tanto, todas las experiencias traen sabiduría o traen bienestar o te pueden fortalecer en el amor. Depende de tu mirada de las cosas. O sea, en realidad lo bueno y lo malo, lo que parece agradable, lo desagradable, de todo uno puede aprender e ir desarrollando uno mismo cierta resiliencia. Cierta resiliencia es lo siguiente. Es lo que yo antes le decía cuando era chico en las cartas de Tarot salía la carta de la templanza. Eso es la resiliencia, es la templanza, es la energía de la carta del Tarot de la templanza. O sea, uno generar temple ante lo bueno, ante lo que parece malo, mantenerse en una posición de amor. Si tú descubres que en tu naturaleza es el amor, tú te mantienes en el amor a pesar de que te encuentres con gente jodida en la vida. Entonces, esto es la verdadera fortaleza. Por supuesto que es obvio que es más fácil de observar la fortaleza física y la fortaleza espiritual es más difícil de ver. De hecho, a todos nos cuesta más la fortaleza espiritual que alcanzar la fortaleza física que simplemente se alcanza entrenando un poco el cuerpo, cuidándolo, alimentándose bien, etc. Pero la templanza es tener temple, no perder la esencia, no perder el eje de uno mismo, entender qué quiere uno, qué no quiere y mantenerse en el nivel de vibración correcto ante lo bueno o lo malo que te pase, ante la luz, ante la oscuridad que te suceda en la vida. Porque en la vida van a suceder cosas de todo tipo, de las que consideramos muy buenas, de las que están en sintonía con el ego, de las que nos hacen muy desgraciados, de las que nos hunden, pero aprendemos muchísimo y después agradecemos que nos haya pasado algo malo. No va a pasar de todo en la vida. La templanza es mantenerse en equilibrio, en el nivel de conciencia correcto, cuál es el amor frente a todo lo que nos pasa, nos acontece día a día. Entonces cuando a veces las personas para entender todos estos procesos no solo buscan la magia ritual, yo digo, está bien, pero cuando uno logra un poco más de sabiduría, un poco más de profundidad, se da cuenta que la magia ritual se hace hacia afuera, pero no hay un trabajo profundo hacia adentro de uno mismo. Entonces si no hay trabajo hacia adentro de uno mismo, en realidad la magia ritual no va a ayudar en una purificación de la mente, en una purificación de la mente, de la energía, de entender cuál es nuestra naturaleza, de lograr templanza. No sé, espero que se entienda el punto. Por supuesto que muchas personas van a pensar distinto y lo pueden expresar de otra manera y nada está mal, ni nada está bien. Son distintos niveles de aprendizaje. El que conecta con esto toma una parte del aprendizaje, el que no conecta no lo toma. No hay que desviarse del camino. Hay que buscar el camino que yo le digo blanco. Intentar no lastimar a nadie, no herir a nadie. Valorarse uno mismo, lograr cierta templanza. No importa que usted se caiga a la mañana. Usted se cae a la mañana, se para al mediodía. Se cae a la tarde, media hora después se vuelve a parar. Se cae a la noche, en la trasnoche se vuelve a parar. Eso es lo que genera templanza. Eso es lo que genera resultado en la vida. La iluminación o ser un ser de luz no va a ocurrir en cinco minutos. Puede ser que a algún privilegiado le ocurra. Ok, pero en general a las personas vamos llegando a esa purificación de la mente a través de procesos que a veces son muy largos, a veces llegan determinada cantidad de vidas. No lo sé. Más bien uno tiene que centrarse en el día de hoy, en lograr los objetivos del día de hoy. Si tú el día de hoy hiciste el mejor esfuerzo posible, te caíste, te paraste de nuevo, has tenido pensamiento negativo, lo soltaste, intentaste soltarlo, meditaste un poquito, cuidaste tu cuerpo, tenés un plan para que las cosas funcionen de mejor manera, te pones positivo, haces afirmaciones positivas, está perfecto el día de hoy. Hiciste lo que tenías que hacer. Quizá tenemos que ver las cosas de una manera día a día. Tiempo presente es el único tiempo real. Entonces todo esto es un poco para explicar y contestarle a muchas personas cosas que me preguntan sobre todo esto, sobre cambio en la vida, sobre transmutación, sobre cómo sanar. Cambio en el sentido no de sacar una cosa y poner otra, no, sino de transmutar. A eso yo le digo cambio. Sé que la palabra cambio no es la mejor palabra, pero es una palabra que la gente más o menos entiende. Transmutar, transformar la luz en oscuridad. Hacerlo de la mejor manera hoy. Pero Rodrigo, me pasó que hoy pensé diez veces en mi ex y me agarró enojo, rabia, deseo de venganza. Pero estás haciendo lo que tenés que hacer para trabajar el perdón. Y si me dice, bueno, pero Rodrigo, sí, yo soy una buena persona, soy una persona de amor, pero soy cabrón y lo quiero ver jodido a mi ex y mi ex se lo merece. No está sintonizando todavía la persona con la sanación, pero está haciendo lo mejor posible y eso está bien. Y hay que tener paciencia con la gente cuando le pasa esto y con uno mismo si a uno mismo le pasa. ¿Por qué siento cosas tan terribles por mi ex? ¿Por un amigo que me traicionó? ¿Por este que me robó dinero? ¿Por el otro que habló mal de mí en las redes sociales? Porque es parte del proceso de purificación de la mente que nos presenta el universo. Y de ahí hacemos el aprendizaje. Espero que esta pequeña charla resuene donde tiene que resonar en cada uno para que cada uno haga el trabajo interior del día a día y esté mejor. Simplemente le deseo eso. ¿Por qué? ¡Gracias! Gracias.